¿Escucharon eso? Era mi dieta que se acaba de caer Dios, ser youtuber no era así Ustedes vean los otros youtubers Son bonitos, vale Mira eso Bueno, así es la cocina Hoy hacemos profiteroles Eso como que fue mi dignidad Profiterol, ¿a qué les suena esto? Si digo profiterole O si digo profiterol ¿De dónde creen ustedes que es este manjar? Quédate un ratito conmigo Y lo sabrás Así que sube el volumen ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo es que tú vas a hacer profiteroles y no me avisa? Es que tú eres loco Le pasamos para la playa Ah, sí, ¿verdad? Tú también te has dado cuenta, ¿no? Lo siento, Laurita Lo hice para salvarte Yo me sacrifico Estás a tiempo ¡Salvame! Vamos a ver, Daniel Profiterol y sacrificio No pueden ir en una misma frase Porque vaya subiendo volumen Agranda la pantalla Y ponte cómodo Porque esto se pone bueno Yo soy Daniel Nasoas Y yo Laura Sinovas Y esto es De Poco Un Todo Antes de seguir Quiero agradecer A mis amigos Leslie y Néstor Del podcast Opinadores de oficio Por esta taza Que me enviaron Después de haber sido invitado Vayan a echarle un ojo A este par de locos Son súper ocurrentes Les va a encantar En la caja de comentarios Les dejo el link Para que vayan a verlo Ahora sí Como siempre Y si quieres ir Directo a la receta Aquí te dejo Para que pongas el cursor A ver ¿El Profiterol Es italiano O es francés? Vamos a sacarnos Esa duda ya Para eso Tenemos que irnos Al siglo XVI En Italia Donde la princesa Catalina De Medici Se casa Con Enrique II De Francia A los 14 años de edad Convirtiéndose En la reina De Francia Una década Más tarde En estos acuerdos Entre países De cazar Dos herederos Por conveniencia Se hacía una movilización Enorme De una corte entera Que se sumaba A la ya existente Del rey que la recibe En este caso Enrique II Entre los miembros De la corte de Catalina Estaba el chef Popelini A quien se le adjudica La invención De la pasta Chu Salud A quien se le adjudica La invención De la pasta Chu Salud No, 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 no Es que se pronuncia así Se dice Chu La pasta Chu Es una masa Que se cuece Antes de usarse Y es la base De muchos platos Dulces y salados Esta masa Era consumida Así nomás Salida de la olla Que era servida Para acompañar meriendas Se servía caliente Sobre todo en invierno Con esta masa Se comenzaron a hacer Unas pequeñas bolas Que se horneaban En la brasa Lo que pareciera Que fue un error De esos que salen bien O sea Se dieron cuenta Que cuando la estaban Mezclando Cayó un pedazo A las brasas Y esta se convirtió En un bollo De pan hueco Y ellos Posteriormente La rellenaban Con vísceras Que usaban Para dar propinas A los sirvientes Que luego Se la ponían A sus sopas Y que era Muy preciada Por la plebe Pues este fue El innoble papel Que tuvo el profiterol Por 150 dólares Años Que loco ¿no? Y la gente por ahí Caminando por la calle Con bolitas de pan En los bolsillos Rellenos de hígado Corazón y tripas Para pagar servicios Daniel ¿Podemos saltarnos Esta parte Y ir directamente A la parte Donde el postre Recupera Su dignidad A un amor? Si es horrible Pero primero vamos a hablar Del origen del nombre En francés Provecho O beneficio Se dice Profit Y se escribe así Y como este alimento Fue concebido Como propina Le llamaban Pequeño beneficio O beneficito Que en francés Se diría Profiterol Y se escribe así Y no fue Sino hasta mediados Del siglo XVIII Cuando el reconocido Chess francés Marie Antoine Carême Perfecciona Estas peloticas De masa Rellenándolas De crema pastelera Y cubriéndolas Con caramelo Y después de esto Ya les colocaba Sobre una base De hojaldre Para hacer Una san honoré O bañadas En chocolate En chocolate En fin Es la segunda vez Que hablamos De Carême En este programa La primera vez Fue en el hojaldre Que pueden ver el video En este enlace Que estamos dejando aquí Eso Que pila esta muchachita Hoy en día No hay país Que no conozca Este delicioso postre Cualquier panadería Que se medio respete Hace sus propios profiteroles Y los rellena Con crema pastelera Los baña con caramelo Con chocolate O tan solo Les deja caer Esa lluvia divina De azúcar glas De azúcar De nevazúcar Ajá Si no Dani Pero y la receta Para cuando Hoy vamos a hacer Profiteroles Haremos unos sencillos Y vamos a hacer unos Como lo hacen Aquí en Francia Que eso es un secreto Que les voy a dar Hoy a ustedes Imagínense esto El profiterol De toda la vida ¿Verdad? Pues ahora Imagínalo Forrado Con una galletica Es que me conseguí Plastiquita Y si Vienen como forrado Con una galleta Si es una tortura Los franceses Lo llaman religioso Que no cuesta mucho Imaginar Su traducción Los religiosos Pero es que ¿Cómo no van a ser Los religiosos Si este postre Lo que provoca Es resale? No, 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 no aguanto más Cuyos ingredientes son Vamos Daniel, vamos Cuyos ingredientes son Vale, vale, está bien Cuyos ingredientes son Antes de ver la cámara Que está allá arriba Para ver los ingredientes Vamos a ver como muchos ingredientes Aquí en la mesa ¿Por qué? Porque hoy tenemos que hacer Tres recetas Hoy tenemos que hacer Una crema pastelera Que ya la traigo hecha Hoy tenemos que hacer El craquelán El craquelán Nosotros Yo lo voy a llamar De ahora en adelante La galletica Que va a cubrir el profiterol No sé si ustedes se acuerdan En Venezuela Que los profiteroles Se nos ponían como a guau O se empezaban a bajar Bueno, esto va a ser Como la especie de estructura Para que el profiterol Siempre esté redondito Y armado Es una delicia esto Y por supuesto La pasta choux Ok, ahora sí Mochemos la cámara Allá arriba ¿Ves que tienen Dos mantequillas Dos harinas La hecha La tengo por este lado Tengo agua Tengo azúcar Tengo un poco más de azúcar Un poco más de sal Dos huevos Y la crema pastelera Es porque aquí tengo Todos los ingredientes Que vamos a usar La mantequilla Para la galletica La mantequilla Para la pasta choux La harina Y la leche líquida Y el agua Para la pasta choux Los dos huevos Para la pasta choux Y la crema pastelera Para rellenar Nuestros profiteroles Esta ya la he hecho Con antelación La tenía en la nevera Si ustedes no saben Cómo hacer la crema pastelera Aquí les voy a dejar Un enlace O en la caja de comentarios Donde la hicimos Para rellenar La milhoja Que quedó buenísima No se pierdan ese video También Empiecen a buscar en mi canal Que ya hemos crecido un poquito Entonces tengo cositas interesantes Ahí Te recuerdo Si no te has suscrito Hazlo Hazlo ahora Dale ese botoncito rojo Que está allá abajo Y te suscribe Porque voy a estar trayendo Muchas recetas Y además Porque esa es la única manera Que yo puedo financiar todo esto Yo por los momentos Estoy creciendo Estoy más un poco a poco Yo estoy muy emocionado Porque a mí me encanta la cocina Pero esto tiene una inversión Y la única manera de recuperarla Es que ustedes participen conmigo Dejen un comentario Si alguien está interesado En hacer profiteroles Ustedes dicen Mira esta receta es interesante Con una galletita por fuera Y eso me va ayudando muchísimo a mí Y hacemos una relación magnífica Me quito las prendas Como siempre Y manos A las sobras Como siempre Cuando trabajamos con alimentos horneados Debemos encender el horno Antes de empezar 180 grados centígrados O 356 grados Fahrenheit Con calor arriba y abajo Con ventilador Luego comenzamos haciendo el craquelán O la galletita que cubrirá Nuestros profiteroles Para ello unimos todos los ingredientes En un plato hondo o bol La harina El azúcar La mantequilla Y lo mezclaremos Hasta formar una masa Con esta textura Ella normalmente es quebradiza En un papel de horno Pondremos la masa Y con ayuda de un rodillo Estiraremos hasta lograr Uno o dos milímetros de espesor Luego con un aro montador O una tapa de plástico o metal Limpios Haremos cortes A lo largo de toda la masa Le volveremos a poner el papel de horno Por encima otra vez Lo ponemos en un plato llano Y los llevamos al congelador Por unos 10 a 15 minutos O el tiempo que nos lleve continuar la receta Vamos ahora con la pasta choux En una olla colocaremos la leche entera El agua La sal El azúcar Atención La sal y el azúcar Son muy importantes en esta mezcla Su aporte al gusto Será casi imperceptible Pero nos ayudará con el color Un profiterol blanco Es signo de no haber usado La sal y el azúcar en la mezcla Y por último La mantequilla Esto lo dejaremos calentar Justo hasta que comience el hervor En ese momento Debemos apagar el fuego Y colocar la harina Toda de un solo golpe Y con una paleta Comenzaremos a batir enérgicamente Rápidamente el almidón Comenzará su proceso de aglutinación Y tendremos una pasta suave y homogénea Después de mezclar por 3 minutos aproximadamente Debemos encender la cocina otra vez Y seguir mezclando con la paleta Un minuto más Máximo 2 Es hora de retirar la olla del fuego E incorporarle los huevos Pondremos uno primero y otro después Y mezclaremos durante un minuto entre ellos La masa se diluirá al principio Pero con la mezcla volverá a tener la textura de antes Una vez que terminemos Meteremos la mezcla en una manga pastelera Con un pico liso Si no tuvieras una manga pastelera Los profiteroles también podrían hacerse Con una bolsa de plástico fuerte Ya que no necesitamos darle una forma Solo necesitamos dosificar la masa Seguimos En una bandeja plana Colocamos un poco de aceite Y lo untamos por toda la superficie Y luego pondremos un papel de hornear por encima Esto permitirá que los profiteroles No se muevan durante el horneado Y con la manga Empezaremos a hacer puntos de masa Para esta receta Haremos dos tamaños Uno de 3 centímetros Y otro de 2 centímetros aproximadamente Sacaremos las galleticas del congelador Y despegando los círculos Se los colocaremos con mucho cuidado por encima Esta la dejaré sin la galletica Para que vean la diferencia con y sin Y enseguida sin perder tiempo Meteremos a hornear Siempre me preguntan ¿Qué se hace si no se tiene un horno de convección O de ventilador? Pues tendremos que colocar los profiteroles Un nivel más arriba Y subir 10 grados centígrados O 50 grados Fahrenheit Aquí se hornearán por alrededor de 45 minutos Los sacamos y los pasamos a una rejilla En donde se enfriarán Aquí tienen el que no le hemos puesto la galletica Un secreto para dejarlos secar Es abrirles un huequito Con un cuchillo por debajo Esto permitirá que se sequen Mientras se enfrían Y el profiterol durará más tiempo Mientras se enfrían Haremos un ganache de chocolate Con chocolate negro y crema de leche Las medidas y el procedimiento Lo tienen en el enlace que está apareciendo ahora Reservamos Ahora vamos a batir la crema pastelera Para devolverle su cremosidad Si quieres saber cómo se hace una crema pastelera Está apareciendo un enlace Que te llevará a una receta donde la explico Aprovecho para mostrarles la diferencia Entre ambos profiteroles El tradicional Y el forrado en la galletica Déjenme en los comentarios cuál prefieren Los leeré Y sabré sus gustos por lo tradicional O experimentar cosas nuevas Ahora con una manga pastelera Rellenaremos los profiteroles Con la crema pastelera Si lo desean También pueden usar otros rellenos Chocolate Dulce de leche Etcétera Y ahora cortaré una fresa para el adorno Siempre es bonita la opción de frutos rojos Pasamos al montaje del plato Los profiteroles se pueden comer solos individuales Pero te voy a mostrar una manera muy bonita y original de presentarlos Necesitamos sumergir hasta la mitad La parte superior de los profiteroles en el ganache de chocolate Siempre es bueno darle un toque de microondas al ganache Para que esté más líquido y no dañemos las piezas Lo haremos con los grandes y con los pequeños Y los montaremos uno encima del otro Como se muestra Un poco de crema batida entre ellos Y en el centro Ponemos la fresa Y un poco de ganache Que caiga por todas partes ¡Y voilà! Los días como hoy La verdad Es que son gratificantes Después de pasar una jornada De a ver Yo me tardé haciendo esto un par de horas Un par de horas y media por ahí Dejando los tiempos de cocción Tiempos de congelación Pero la verdad es que es gratificante Es muy gratificante Esto señores no es difícil Esto no es de los postres más difíciles Estos postres incluso están considerados como los No es más sencillo Pero si es el que se puede hacer Y además yo tengo una máxima Uno nunca sabe de lo que es capaz Hasta que te atreves Así de sencillo Así que bueno Me toca Me toca probarlo Yo sé que esto debe ser duro para ustedes Pero bueno Es que tengo que probarlo ¿No? Como te dije Ellos conservan la forma Esta manera de hacerlo Con la galletita por afuera En francés se dice Craquelin Craquelin se escribe Craquelin Eso significa Que es Crocante Y es una galletita Cuando se le coloca por fuera Ellos mantienen la forma Totalmente redonda Yo les mostré ahí Y se los voy a volver a mostrar La diferencia que hay Entre el profiterol normal Que él crece como descontrolado Muchas veces queda bien Pero a veces no tanto Este crece redondito Con una estructura Que lo mantiene Bueno nada Me queda probar Lo voy a probar con la mano Tenía una cucharilla Pero después esto no tiene sentido ¿No? Lo voy a probar con la mano Para ver qué tal Uff Uff Ay Dios mío Mmm 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 Es una delicia Pero no solo por los sabores Que ustedes ya conocen Crema pastelera Chocolate Y el profitero Sino que además Esta galletita Le da un crocante A la cosa Que es una locura Miren eso Miren Mmm 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 No sé si escuchan ¿Será Daniel capaz de chuparse Este dedo lleno de chocolate Y pasarle por encima Al manual de conducta Y ética culinaria Y ética culinaria Compartir conmigo Este momento efímero Por si no vuelves a saber de mí Por aquí te dejo un botón Para que te suscribas Si no lo has hecho Y por aquí un video Para que sigamos juntos Un beso para ellas Un abrazo para ellos Yo soy Daniel Nasoa Y esto fue De poco Un todo Chao Chau 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 Chau